La Secretaría de la Defensa Nacional convoca a unirse al proyecto del Tren Maya Personal Técnico, Técnico Superior Universitario Titulado o Profesionistas con una licenciatura o título equivalente que tenga interés en laborar en las especialidades en Técnico en Contabilidad, Técnico en Administración, Técnico en Turismo, Licenciado en Turismo, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Administración, Licenciado en Administración de Empresas Turísticas, Licenciado en Estrategias y Gestión de Ventas para la Estación de Cancún, Puerto Morelos y Playa del Carmen, mientras que para Tulum y Chetumal, Licenciado en Medicina General o Laboral. Es importante que los interesados envíen su currículo invitada a través de los correos electrónicos trenmayarecursoshumanos.com y trenmayarecursoshumanos.com. La fecha límite es este jueves 22 de febrero. Los seleccionados serán notificados vía correo electrónico y les indicarán el día, lugar y hora en donde deberán presentarse con documentación específica. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos o documentos durante el proceso de reclutamiento y selección, su proceso se dará por concluido. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.